La familia de mi mamá, mi hermana y yo estamos acá recluidas y la única persona que está afuera es mi papá y mi hermano. Tengo una hija, tiene ocho años, sí le ha hecho mucho de menos, un montón. El proyecto les busca ayudar a sus familiares estando acá, poder demostrar que ellas pueden trabajar, pueden ayudar a sus hijos, no mucho, pero sí con el pago de su escuela, su vestimenta, algo llevarle en la casa para poder ayudar. Y antes de entrar al proyecto mi vida no era normal, vamos a hacerle pensado, no hacía otra cosa sinceramente que el Incare, de que entré en el proyecto de la Cruz Roja Internacional cambió mucho mi vida. Cambió mucho mi vida porque aprendí a valorarme, a valerme por sí sola, haciendo cosas maravillosas, aprendiendo muchas cosas maravillosas, sacando cualidades que ni yo conocía. Y sí he ganado un poco de dinero, o sea, he ganado, con cada trabajo gano, le ayudo a mi hija, le ayudo a mi papá, me mantengo acá dentro del penal, trato de ayudarle a mi familia lo más que puedo y sigo hacia adelante. Mi hija viene con mi papá cada ocho o cada quince días, le trae a mi papá y luego le vuelvo a llevar. Le doy a mi papá para que lleve a comprarle al supermercado todo lo que ella necesita. A través del dinero que me manda mi hija yo le compro todo. Compramos para Jani, para su uso, su ropita, sus sandalias, zapastillas y compramos alimento también. Compramos todo un poco. Me ayudó mucho a recuperarme en lo emocional porque sentirme útil para mi familia, sentirme útil para mi hija y valorarme a mí misma. En el futuro tengo pensado salir y trabajar en la artesanía, con la ayuda de la Cruz Roja, seguir trabajando en la artesanía, seguir adelante con todo lo que he aprendido aquí dentro. Gracias. 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 Gracias.